Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal Azucanula, Azucasa, yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo otro video de la serie de videos de maquillajes para los signos zodiacales que empecé este año en enero y esta vez este maquillaje se lo dedico a las y los de ustedes que son leo y en la página tarot.com está escrito o dicen que el color del signo leo es el dorado y bueno esta es mi versión o bueno como llamarlo de maquillaje dorado, quise hacer lo que llaman halo eye, obvio es un dorado digamos que bueno es un maquillaje dorado digamos que suave yo diría que muy llevadero, muy este puede ser este puede servirles para la oficina por ejemplo este si es que pueden o sea si les permiten maquillarse obvio no es un maquillaje verde azul o algo así este que los tienen aquí también en el canal también tienen un maquillaje amarillo que es diferente a este y bueno como el color dorado digamos que tiene diferentes este versiones si se puede decir así es decir hay un dorado más clarito como más champán hay un dorado más viejo digamos así todo esto bueno yo escogí este tono dorado y este maquillaje realmente está hecho casi que todo todo completo con esta paleta de Zoeva Cosmetics Caramel Melange tienen reseña en el canal y también un maquillaje hecho con esta paleta o sea en particular digamos dedicado a esta paleta pero bueno este yo espero que les guste este maquillaje obvio este video se lo dedico a los y las que son a Leo pero también lo pueden ver o sea lo puede ver quien sea de ustedes también tienen maquillajes para otros signos zodiacales y yo espero que les guste este maquillaje si lo recrean por favor compartan conmigo sus fotitos o sus videitos compartan este video en sus redes sociales comenten suscríbanse a este su canal les mando muchos besos y abrazos y ya los dejo con el tutorial ah y no olviden de decirme quienes de ustedes son Leo aquí abajo de este video ahí les voy ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!